Chicos, chicas, hola a todos, yo soy Cordenesdesetados y esto es Minecraft, estamos a día de mod, ya sabéis que todos los días es un mod o si no subo un mod, subo mucha cantidad de vídeos, es un poco todo relativo, pero vamos, ya sabéis que siempre es un mod y bueno, este mod la verdad que me gusta mucho porque a mi me pasa y yo creo que a vosotros también que llega un momento en que en Minecraft lo tenéis tan avanzado que tenéis muchísimo carbón, yo sobra carbón pero a punta pala y este mod sirve exactamente para eso, para tener más cosas que un carbón, así que bueno, vamos a empezar bueno, os voy a explicar todo lo que da este mod, de acuerdo, y bueno, aparte de armaduras y herramientas también os voy a explicar a qué equivaldrían estas armaduras con el resto de armaduras, cuánta durabilidad tendrán las espadas, etcétera, etcétera bueno, lo primero de todo es hacernos nuestro bloque de carbón, de acuerdo, que ya sabéis cómo se hace que es este crafteo, que es bien simple, y luego lo único que tendríais que hacer ya es meterle al horno y empezaría a producir este lingote, de acuerdo, vamos a esperar que lo se haga, para que lo veáis un momentito y pum, aquí tenéis este lingote, vale, así de simple, este pequeño lingote que es un lingote de carbón, vale y luego tendrías la armadura tal y como te la llevas haciendo siempre, vale, vamos a ir cogiéndola las botas igual, más de lo mismo, es el crafteo de siempre, igual que el casco, igual que las, como digamos esto, hombre los pantalones, vale, vamos a decir, la armadura tiene una defensa de 6,5, vale, es similar a la de maya pero inferior a la de hierro, vale, la de maya tiene una defensa de 6 y la de hierro tiene una defensa de 7, vale nosotros la vamos a poner y bueno, cuando me refiero a defensa, me refiero a que si veis y contáis, la armadura es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y medio, vale la de hierro tiene 7,5 creo, y la de la de maya tiene 6, así que sería una armadura media, que está entre esa y la otra, vale es fácil de hacer como veis y bueno, te quedaría tal que así, vale los pantalones no me brillan mucho y los llevo puestos pero bueno, la verdad que queda bastante bien como veis está chula, vale, nada del otro mundo y bueno, independientemente de esto vale, vamos con lo siguiente las herramientas, vale, pues lo mismo como unas herramientas normales y corrientes, vale que no puedo coger, me parece genial o sea tampoco puedo coger esto me parece más estupendo claro, porque no estoy en el gany mode inútil bueno, ahora sí aquí tenemos nuestro pico la pala esperad ahí está lo que vendría siendo la pala, de acuerdo lo que vendría siendo el hacha que también lo podemos hacer lo que vendría siendo la azada esta y nuestra espada, vale estas serían todas las herramientas que vamos a poder hacer con carbón, vale ¿a qué equivalen estas herramientas? pues van a equivaler básicamente en el ataque tiene el mismo poder de ataque que las herramientas de de piedra, vale exactamente igual si te vienes aquí a piedra lo puedes ver tiene 5 ataques 5 ataques como veis y luego el tema de las herramientas más de lo mismo, de acuerdo igual que las de que las de piedra, vale equivalen a las de piedra, vale pero tienen mayor durabilidad y una de tienen una durabilidad de 1253 así que es mucho mejor tener una de estas preguntas que pueden surgir ¿puedo picar con esto hierro? oro diamante resto esmeralda estoy con las preguntas que pueden surgir, vale cuarzo también que luego si no me decís falta el cuarzo bueno pues lo vamos a comprobar ahora mismo y lo vemos, vale y bueno también me voy a poner oxiriana porque en fin siempre cabe la posibilidad de pero ya veréis ahora lo veréis todo mucho mejor ¿puedo picar hierro? puedo picar hierro perfecto puedo picar oro puedo picar oro puedo picar diamante puedo picar diamante puedo picar redstone puedo picar redstone esmeralda y cuarzo de acuerdo me ha dejado picar todo eso, vale ahora deja picar obsidiana la 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 es aburrido esto o sea de verdad yo no sé el bloque de obsidiana debería tener algún pico especial que fuera con por ejemplo con esmeralda que es súper difícil de encontrar y pudieras picar más rápido la propia obsidiana porque realmente esto es un coñazo súper aburrido ¿vale? de verdad a ver si se rompe porque me estoy esperando me estoy arrepintiendo de haber puesto el bloque como veis está genial porque con el pico de piedra vosotros no podéis picar diamante pero con el carbón sí es decir de alguna forma añade esa pequeña variabilidad que es muchísimo mejor y esto no tiene pinta de romperse ¿vale? esto parece que no se va a romper en la vida de hecho voy a parar dentro de 3 2 1 1 y medio hasta luego como veis obsidiana no te va a dejar romper ¿vale? se puede encantar esto vamos a verlo ahora mismo aquí está la mesa de encantamientos sí podéis encantar perfectamente las herramientas ¿de acuerdo? y ya está este es el mod de hoy la verdad que a mí me ha gustado bastante por el simple hecho de que podéis picar todo porque te da también otra oportunidad al carbón que antes no daba y porque podéis hacer un montón de cosas con él salvo lo de obsidiana picar diamante y demás no te inscribir que hasta el hierro que el hierro de alguna forma es más caro que el carbón y bueno si te ha gustado dale a like suscríbete y nada mañana más y mejor hasta luego